A ver, vámonos por partes. Hay un pronóstico que indica que nuestro país podría llegar a crecer el 4.3% en el 2021, por lo menos así lo estima el mundo, ¿no? Dice, bueno, México probablemente podría crecer. Eso sí, vemos una buena disposición de las vacunas y si además vemos políticas de apoyo, ¿vamos a lograr la meta? Vamos a platicar de eso con el doctor Pedro Tello, Villagran, economista y asesor económico de la Concamín, que nos acompaña hoy para profundizar en estos temas. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Magda, muy buenas tardes. Gracias por el favor de la invitación una vez más. Oye, por favor, díganos, ¿cómo ve este pronóstico que se hace? A ver, ¿la economía mexicana podría llegar a crecer el 4.3% en el 2021? ¿Estamos lejos o cerca de esa expectativa para este año? Es interesante la pregunta porque lo que tendríamos que preguntarnos en primera instancia es, en el 2021, ¿la economía mexicana va a tener una reactivación o solamente va a ejercer el efecto del rebote tras haber tocado fondo en el año 2020? Y para responder a esta pregunta, Magda, yo creo que vale la pena señalar tres cosas. La primera y la más relevante. Transcurrió 2020 sin amortiguadores para contener la caída de la economía mexicana. Llegamos a 2021 sin combustible para poder aspirar a la reactivación de la actividad económica nacional y las medidas que recientemente anunció la actual secretaria de economía para reactivar la economía mexicana realmente se quedan muy, muy cortas y diría yo más como un catálogo de buenas intenciones que como una auténtica estrategia para impulsar la reactivación del consumo, la reactivación de la inversión, la recuperación de las empresas y la generación de riqueza que permita a este país pensar en una reactivación más que en un rebote de la economía. En consecuencia, ¿podemos crecer 4% en el 2021? Yo diría sí, más por un efecto de rebote que por el auténtico fortalecimiento de la actividad productiva, del empleo, del mercado nacional y de la inversión productiva. Híjole, qué lejos estamos de pronto de Estados Unidos, ¿no? Recuerdo que, bueno, apenas hace unos días veíamos como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pues presentaba un proyecto para poder rescatar la economía por 1.9 billones de dólares que incluía justamente pasos para poder acelerar por una parte la producción, la distribución de vacunas, además de 1.400 dólares adicionales en pagos directos a individuos, ayudos a gobiernos estatales y locales, en fin, una serie de cuestiones de medidas contracíclicas que, bueno, de pronto da la impresión, doctor, que aquí en nuestro país no se opta mucho por eso. No, desafortunadamente diría yo que el gobierno de México asumió desde el año pasado que la mejor estrategia para enfrentar la crisis consistía, uno, en otorgar apoyo directo a los jóvenes que no estudiaban y no trabajaban, en aumentar la pensión que se otorgaba a los adultos mayores y al mismo tiempo en crear programas como el de Sembrando Vida, cuyo resultado se ha quedado muy lejos de lo que originalmente habíamos estimado, y concentrar la mayor parte de la inversión gubernamental en los cuatro proyectos emblemáticos de la presente administración. Dos Bocas, el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y por ahí me falta alguno más. Y la verdad es que cuando uno revisa lo que ocurrió en el 2020, uno termina por concluir que esa estrategia no rindió los frutos que se esperaban, porque cerramos 2020 con la caída de la economía mexicana más profunda en más de ocho décadas. Porque cerramos 2020, Magda, quienes nos escuchan, con el nivel de desempleo o con la destrucción de empleos más importante en más de 85 años, con el cierre de cerca de un millón de empresas y al mismo tiempo con el incremento en el número de pobres en México que osciló entre ocho y diez millones. Y cuando uno ve los resultados contra el esfuerzo presupuestal emprendido, uno tendría que preguntarse muy bien, estamos ya en el 2021, ¿vale la pena intentar la misma receta, a sabiendas de que los resultados el año pasado no fueron los apropiados? Y yo creo que lo que debimos haber hecho, y esperaba yo que el anuncio realizado recientemente por la ahora secretaria de Economía apuntara hacia un programa mucho más consistente, mucho más sólido, pero más allá del anuncio del otorgamiento de 60 mil créditos en las próximas semanas, uno se queda pensando, más allá de eso no hay absolutamente un solo compromiso, un solo responsable de tareas específicas y el anuncio de un calendario de apoyos que se vaya a aplicar para los sectores que con mayor intensidad han sufrido los efectos de la crisis económica. No, bueno, es que queda clarísimo que de pronto no ha habido un salvavidas, realmente, ¿no? Aquí cada persona vive en este momento, en el mismo mar, el asunto es que cada quien sale por su propia cuenta y cada quien utiliza realmente los recursos que tiene a la mano para poderlo hacer porque no hay verdaderamente un apoyo por parte del gobierno, y me atrevería a decir que tampoco lo hay realmente por parte de los gobiernos estatales o locales, los municipales, ¿no? Por ejemplo, porque tampoco tienen presupuesto. Pero déjame ir, por favor, a otro punto, doctor, porque veíamos las estimaciones de la Cepal. Ellos señalan que las exportaciones en México cayeron cerca del 13%, mientras las importaciones se contrajeron el 18% en el 2020. Sin embargo, señalaban algo bien interesante. Decía que el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá va a dar un mayor impulso a la relación comercial que se tiene en este momento y que podríamos ser los que tuviéramos un mayor crecimiento en América Latina. ¿Ve esta realidad? ¿Verdaderamente podríamos esperar que el Tratado de Libre Comercio nos pueda ayudar a salir de esta crisis económica en la que nos embarcamos durante el 2020, derivado también en gran medida de la pandemia? Es una pregunta que nos lleva justo al centro de la polémica de a partir de qué motores se va a presentar, digamos, la reanimación paulatina de la economía mexicana. A ver, imaginemos que la economía de México, como la economía de cualquier país, sin importar su nivel de desarrollo magda, funciona como si se tratara de un avión de cuatro turbinas. Cada una de esas cuatro turbinas es uno de los motores que impulsan, uno, el despegue de la nave, dos, alcanzar la altura apropiada, y tres, aspirar entonces a la famosa velocidad de crucero. Pero para que un avión inicie su aceleración en pista de despegue, necesita que las cuatro turbinas, sus cuatro motores, estén funcionando eficientemente. ¿Cuáles son esos cuatro motores en una economía? El primero y el más importante se llama consumo interno, es decir, lo que compramos los mexicanos de bienes y servicios en el territorio nacional. Este motor prácticamente se ha debilitado porque el aumento del desempleo, la caída en el poder adquisitivo de las familias, el descenso en el crédito bancario, lo que ha ocasionado es que las ventas de las grandes cadenas comerciales y de las tiendas de barrio hayan retrocedido significativamente. Así que el primer motor está debilitado. Segundo motor se llama inversión productiva. Tenemos prácticamente 22 meses, Magda, 22 meses consecutivos, con números rojos en la inversión productiva. Así que el segundo motor, el de la inversión productiva, está literalmente apagado. ¿Por qué? Porque los empresarios no encuentran dónde vender sus productos, porque tampoco perciben un ambiente para los negocios lo suficientemente despejado y porque no tienen la confianza en las decisiones bajo las cuales el gobierno ha movido los instrumentos que en materia económica marcan el presente y condicionan el desempeño futuro de la economía. Tercer motor se llama gasto gubernamental. Si el gasto gubernamental en México está marcado por la austeridad, no podemos esperar entonces que éste actúe como un compensador de la caída en el consumo o un compensador de la caída de la inversión productiva. Y el último motor se llama sector exportador. Yo le pregunto a usted, que nos está escuchando y nos está viendo en este momento, ¿cree usted que un avión de cuatro motores podría despegar eficientemente con el funcionamiento solamente de uno de esos cuatro motores? Yo lo dudo. La economía de México sin duda alguna podrá retomar el curso ascendente, insisto, más por rebote que por auténtica reactivación y por último de manera muy rápida, Magda. Ubiquemos en su justa dimensión la importancia del motor exportador. Solamente cinco entidades federativas, cinco, concentran más de la mitad del valor total de la oferta exportable en México y esas cinco entidades están todas ellas en el norte. Estoy hablando de Chihuahua, Baja California, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Cinco estados serán los beneficiados directos del esfuerzo exportador. Segundo, no más de 100 empresas, no más de 100 empresas generan del 65% del valor total de las exportaciones no petroleras. Y finalmente, y de manera muy especial, son solamente cuatro sectores. Cuatro, la industria automotriz, la industria electrónica, la industria maquiladora y los agroalimentos, los que aportan la mayor parte de los ingresos por exportaciones, particularmente al mercado de Estados Unidos, en una economía, en un país de 32 entidades federativas, de cerca de 5 millones de empresas y donde tenemos cerca de 125 especialidades económicas. Difícil aspirar a un crecimiento consistente con estos números, Magda. No, bueno, es que después de que nos menciona, doctor, todos estos motores que verdaderamente tendrían que estar funcionando de manera adecuada para que pudiéramos alcanzar ese 4.3% de crecimiento en el 2021, híjole, ya me entró la depresión, ¿no? Porque verdaderamente se antoja bastante complejo tanto la parte de la recuperación de los empleos como esta pérdida del poder adquisitivo, eso que mencionabas, el consumo interno, la inversión productiva, el gasto gubernamental, que bueno, o sea, se conocen perfectamente cuáles son las prioridades del gobierno y resulta verdaderamente desafortunado ver que como mexicano de pronto está solo, ¿no? A ver, hacíamos este recuento de lo que propone Estados Unidos con ese 1.9 billón de dólares para poder ayudar a la gente y qué lejos, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo de Estados Unidos. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por el favor de la invitación, que tenga una espléndida tarde. Gracias. 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 Gracias.